Necesitamos vuestra opinión sobre las jornadas porque estamos haciendo un vídeo de documentación. Entonces necesitamos que digáis qué es lo que no, lo que es difícil para las futuras jornadas, claro, para otras que hagamos en el futuro. Entonces empezamos por aquí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué te parece la formación de profesores? Sí, es muy útil para los alumnos que van a enseñar un día y los métodos son muy prácticos y podemos entender cómo o podemos usar una cosa que ya sabemos de una manera diferente. Entonces es muy útil. Bueno, me gustó mucho porque también nos ayudaron mucho con las fuentes diferentes y la bibliografía como KAUT y todo que nos dieron. Y muy bien, muy útil. He aprendido mucho. Sí, me parece que es muy útil porque compartimos muchas ideas y bueno, es muy interesante para los alumnos cuando incluimos algo de drama. ¿Cómo o algo así? Yo he asistido a muchos talleres y en este taller lo que veo es algo diferente que nunca he conocido antes. Entonces son métodos nuevos que tenemos porque hay avances en la tecnología que no existían antes y creo que es muy útil. Incluso voy a utilizar muchos, ya tengo ideas de utilizar muchos en mi casa. El taller tiene una idea más diferente de los talleres de antes y yo aprendo a los estudiantes de nivel básico y son adultos. Y por eso para tener un interesante más de ellos va a utilizar más, va a utilizar más. Gracias. Gracias. Gracias.